De una manera humilde, sencilla, sin ninguna esperanza y motivado como sigo motivado por las personas que seguro que no conocen ni el número de votos, ni conocen la plataforma, ni conocen la petición y mucho menos han podido firmar esas personas indefensas, esas las más perjudicadas ante todo, ante este proceso llamado de progreso, que yo no creo que sea un progreso digital, porque no mejora la calidad de vida en absoluto de todas las personas, que es el objetivo de lo que se llama progreso, entonces para ellos es lo que más me emociona, el poder llevar esa voz de un clamor que realmente es silencioso, porque no tiene otra forma de manifestarse, pues llegar a la sensibilidad del Ministerio de Economía, que por supuesto ya agradezco, llegar al gobernador del Banco de España, llegar al defensor del pueblo y por supuesto la meta más complicada es llegar al corazón de los presidentes, de los grandes bancos que yo creo que tendrán alguna fibra sensible y digamos que tendrán un detalle de recibirnos, de darnos soluciones que veamos, que verdaderamente es cuando se alcanzaría fruto esta campaña, de verlo a pie de calle, cuando dejemos de ver colas de personas mayores ante las sucursales y que encima no tienen acceso a ellas, cuando veamos que se permita todavía el uso de las cartillas, cuando veamos una humanización y ningún horario rígido, pues en ese momento diremos, hemos alcanzado y gracias a todos. Yo antes para mí era una entelequia, una pura utopía, luego empecé a soñar con ella y ahora el sueño ya es muy grande, muy grande, yo lo veo cerca, ahora ya empiezo hasta a ser optimista. Yo creo que sí que la banca responderá y que lo podemos conseguir y entonces me quedará la satisfacción de como un viejo, un anciano, como ustedes quieran, pues que yo el día que me vaya pues he dejado una semillita en la tierra y eso para mí pues es el mayor tesoro y la mayor alegría.